Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal yo soy Susan Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo por si no saben y son nuevos en este canal hace cuatro meses y medio nació mi bebé es un niño se llama Ernesto y estoy enamorada de él pero bueno cuando yo estaba embarazada que ya estaba a punto de tener a mi bebé cuando empecé a hacer las compritas de lo que iba a necesitar para mi bebé me gustaba ver mucho los videos de los esenciales para los bebitos entonces se me ocurrió que también yo les podía compartir mi experiencia y compartirles cuáles fueron mis esenciales y los esenciales de mi bebé de cero a tres meses yo sé que todos somos diferentes y tenemos sociedades diferentes pero yo les voy a compartir mi experiencia lo que a mí me sirvió muchísimo lo que me hizo la vida más fácil que espero les guste y que les sirva así que vamos a comenzar con este video que serán los esenciales de bebé de cero a tres meses voy a comenzar más o menos en orden como estuve utilizando las cosas y voy a comenzar con algo que es súper importante y es el portabebé porque lo necesitas en cuanto sales del hospital creo que es algo súper súper esencial yo les voy a estar mostrando el que yo estuve comprando pero no necesariamente les digo que este o sea hay de muchas marcas, de muchos precios solamente tienen que fijarse muy bien que esté certificado que sea seguro para su bebé, que no se caduque porque los portabebés las sillas para niños se caducan después de un cierto tiempo entonces para mí fue algo súper importante yo comprar un portabebé en el que yo sienta que mi bebé está seguro y más que nada es por seguridad de mi bebé porque la verdad aquí entre nos no es muy fanático al portabebé no le gusta mucho, no le gusta sentirse como apretadito así que no es algo que él disfrute tanto pero es por su seguridad y bueno como ya comencé con el portabebé yo compré el conjunto que es el portabebé con la carreola ¡Gracias! 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 y lo que estoy utilizando en este momento y que les digo también es un básico es la carreola pero esta carreola primero se puede adaptar que es nada más la base y luego conectas el porta bebé y no pones como lo demás que es para cuando ya los niños están más grandes así eso me gusta porque para empezar si no lo vas a estar utilizando pues no se te va a ensuciar no se te va a ser feo y ahí lo tengo guardado y solamente estoy utilizando lo que sería la pura base y pongo el porta bebé y se me hace súper fácil bien práctico como más compacto y es algo que hemos utilizado muchísimo lo que es el porta bebé pues cada que salimos en el carro así que encontrar un porta bebé que te guste o que sientas que tu bebé esté seguro se me hace muy buena inversión al igual que la carreola porque es algo que vas a estar utilizando muchísimo otra cosa que para mí fue algo súper esencial fue el cambiador que es como un colchoncito y ahí es donde le cambio el pañal le cambio la ropa a mi bebé lo estuve utilizando desde el día uno no es exactamente como un cambiador específico sino que es un mueble y encima nada más puse el colchoncito y eso le funciona como el cambiador no le compré la base que es como para poner el colchoncito ni nada simplemente así nada más el colchoncito claro que está atornillado al mueble y todo eso para mí es lo máximo no me tengo que estar agachando me siento bien cómoda a mi bebé le encanta estar ahí no sé por qué es uno de sus lugares favoritos cuando lo puesto ahí como que ya sabe el asocia que le vamos a cambiar el pañal o que lo vamos a cambiar de ropa así que para mí es algo súper súper esencial lo he utilizado muchísimo y la verdad que sí se los recomiendo y también porque yo tuve una cesárea entonces fue difícil al principio están me agachando y todo eso entonces al estar yo para normalmente y poderlo cambiar es súper fácil eso ha sido algo que me ha facilitado muchísimo la vida y siguiendo con lo del cambiador y todo eso otra cosa que ha sido esencial es el calentador de toallitas y la verdad que yo pensaba que no lo iba a necesitar tanto porque mi bebé nació en julio aquí donde yo vivo hace mucho calor en esa época entonces pensé que no lo iba a necesitar tanto pero no también lo estoy utilizando desde el día uno y lo sigo utilizando porque si hace calor afuera pero aquí tenemos adentro el aire acondicionado entonces se pone frío y las toallitas se ponen frías y pues al cambiar el pañal y limpiarlo es más cómodo para él también que la toallita esté calientita y eso hace que a él le guste que la experiencia de cambiar el pañal sea agradable y siguiendo con el cambio del pañal es algo que también fue esencial y que sigue siendo esencial es esta pomadita no es exactamente para las rosaduras porque no dice que es para rosaduras la especifica para las rosaduras es la que es pomadita blanca pero esta es una pomada como transparente que dice que tiene vitamina pues bueno cada vez que le cambio el pañal le coloco esta cremita y no se me ha rosado nunca nunca se me ha rosado y eso que al principio el o sea cada rato le teníamos que estar cambiando el pañal al principio porque se hacía popó entonces cuando pasa eso pues suelen rosarse y al utilizar esta pomadita la verdad que no se me ha rosado y la he utilizado muchísimo de hecho ya me acabé un tubito y ya estoy como a la mitad de otro que si lo utilizo cada que le cambio el pañal aunque no tenga popó ni nada siempre siempre le coloco la pomadita como una protección y otro esencial que también va junto con este es esta palita o espátula no sé cómo se le llame que también me encanta y creo que es un esencial porque si no tengo que estar como pues utilizando la mano antes lo que decía con mi hija es que colocaba la pomada en la toallita húmeda y luego ya se la colocaba pero ahora con mi bebé pues es mucho más fácil ponerlo en la palita y luego colocarle la pomadita y ya nada más limpio la palita con una toallita húmeda y listo y bueno como estoy hablándoles del cambiador y les estoy hablando de la pomadita pues claro que les voy a hablar de los pañales que son unos súper esenciales al principio antes de tener a mi bebé yo estaba así como pues qué pañales utilizaré no sabía pues cuáles pañales utilizaré decía pues no importa el pañal de todas maneras con la misma finalidad no y bueno a veces cuando uno no sabe pues nada más primero uno mira las marcas no que hay un montón de marcas y luego después a esa marca que elijas hay varias opciones también entonces es algo complicado de hecho en el baby shower hicimos una rifa de pañales que traen un paquete de pañales y entraban a una rifa los invitados entonces me trajeron muchísimos pañales de diferentes marcas de diferentes estilos y ahí fue donde me di cuenta cuáles son los que me gustaron más y se los voy a compartir nos dieron de la etapa 1 de la etapa 2 y de la etapa 3 no nos dieron de recién nacido entonces lo que hicimos nosotros fue que compramos los de recién nacido y de hecho compramos unos súper económicos porque la caja era una caja de 83 pañales creo que eran y nos salió en 10 dólares 11 dólares y la estuvimos comprando en sam's club porque tenemos la membresía de sam's club y se me hizo súper barata y dije bueno pues para recién nacido porque tal vez no vamos a ocupar todos los pañales no sé qué tan grande vayan a hacer no sé si los voy a dejar pronto porque están súper chiquititos pues los de recién nacido pero con la experiencia que tenía ya anteriormente de mi hija yo sí había utilizado muchos pañales de esa talla de recién nacido porque ella hacía el baño cada rato pero mi hermana me comentó pues que ella casi ni había utilizado de esa medida aquí es donde les digo que pues no sabemos todos somos diferentes entonces vamos a tener experiencias diferentes pero yo les comparto mi experiencia pues bueno compramos esta cajita y dijimos bueno están baratos y bueno si los usamos todos bueno y si no pues no nos salieron tan caros no entonces así estuvo pasando nació mi bebé y era de que comía y hacía del baño comía y hacía del baño así que esos pañales si se le fueron rápido creo que utilizó los pañales de recién nacido dos semanas creo que si dos semanas y en esas dos semanas se los acabó exactito cuando ya se le acabaron ya él ya podía utilizar una talla 1 porque ya le quedaban bien si estoy utilizando esos pañales que les digo eran ochenta y tantos pañales y más los que le dieron en el hospital porque si era de que comía y hacía comía y hacía entonces bueno esa fue mi experiencia y yo les voy a recomendar de que si van a comprar pañales de recién nacido o sea no ocupan gastar tanto o comprar unos que digas es que estos son los mejores porque son los más absorbentes o no sé porque como les digo los van a estar en sucia y en sucia cada rato y es de que lo acabas de poner y ya se hizo se lo tienes que cambiar pues al principio o sea no importa qué pañal le compres porque o sea se están cambi cambi cuando ya fue creciendo más que ya no se hacía tanto del baño que le estoy hablando de que se hacía un poco mucha poco cuando ya no se hacía tanta poco entonces fue cuando se empezó a ver qué el pañal se llenaba ahora sí y no tanto en el día porque en el día uno lo está cambiando más pero en la noche ahí es donde uno se da cuenta cuánto aguantan los pañales y la verdad de que hay unos que no me gustaron que se llenaban se tiraban y los que más me han gustado han sido las de pampers que no me acuerdo cómo se llaman pero aquí se los voy a estar dejando en pantalla esas han sido las que las que me gustó más y de hecho les voy a poner un pañalito para que miren cómo son que son un poquito más sencillitos y las de hobbies también que también se les voy a estar dejando por aquí el nombre de las que de los pañales que me han gustado y creo que en cuestión de que es de que aguanten creo que aguantan los dos igual aguantan bien y me encanta que tienen esa bandita que es amarilla y que cuando se hacen pis pues ya se les va marcando en azules y no sabe qué tanto han hecho también del baño entonces en precios también creo que están iguales así que yo nada más les quería platicar esto porque pues obviamente los pañales son muy esenciales y les quería dar este consejito y compartirles cuáles han sido los que más me han gustado pero pues es su decisión comprar el pañal que más les guste otra cosa súper esencial son las cobijitas yo como les digo mi hijo nació en julio hace calor y yo pensé que no se necesitaban pues cobijas muy calientes por el clima entonces me fui por la opción más de cobijas delgaditas que no estuvieran tan calientitas pero en el baby shower me estuvieron regalando unas cobijitas calientitas entonces o mi sorpresa que las he utilizado un montón porque aunque sea tiempo de calor pues obviamente afuera no las voy a estar utilizando pero hace calor y tenemos aquí adentro el aire acondicionado así que si se utiliza muchísimo o simplemente como para ponerla en un lugar donde quieres poner al bebé pones la cobijita y para que esté más a gusto el bebé o más suavecita entonces sí aunque el clima esté caliente si se necesita mucho ese tipo de cobijita y pues sólo se los quería compartir que han sido unas esenciales yo en estos momentos le estoy dando pecho a mi bebé y algo que me ha hecho la vida más fácil es la maquinita para sacarme leche esta maquinita o sea me ha salvado de muchas y esta maquita que tengo no la estuve comprando porque el seguro médico me la cubría entonces lo estuve ordenando y pues esta es la maquinita que que me daban me la dieron gratis bueno se puede decir que gratis porque pues si pagamos mucho lo del seguro pero venía incluida no tuvimos que pagar nada por esta maquinita y la verdad que si me ha gustado muchísimo me ha facilitado muchísimo la vida así que si estás amamantando si estás dando pecho una maquinita para sacarte leche es súper esencial pero de esto les voy a estar hablando un poquito más en otro vídeo porque les quiero hacer un vídeo específico de lactancia entonces de esta maquinita les voy a estar hablando más en aquel vídeo y les voy a estar hablando más sobre estas cosas pero si fue un esencial otro esencial son los biberones o las teteras no sé cómo les digan la verdad los que a mí me han gustado más son estos que les voy a estar mostrando estoy utilizando varios diferentes y creo que estos son los que más me han gustado porque al principio mi bebé tenía cólicos y creo que cuando empecé a utilizar estas teteras como que si le ayudó un poquito entonces son las que yo estuve utilizando y las que sigo utilizando y bueno estando con los biberones también otro esencial es el esterilizador que está utilizando lo utilizo muchísimo y de hecho ya les hice una reseña de él por si están interesados ir a ver cómo funciona y cómo es que lo utilizo creo que es algo súper sencillo de utilizar me gusta mucho y ha sido un esencial que me ha facilitado la vida cuando mi bebé nació la recomendación de el pediatra fue de que no le mojamos para nada el ombligo a mi bebé hasta que se le haya caído entonces me recomendaron que le diera bañitos como de toallita para el cuerpo y que lavará la cabecita y eso lo que estoy haciendo mi bebé duró tres semanas para que se le cayera el ombligito así que duró tres semanas que pues no le puede dar un baño bien en su bañerita entonces ya después de esas tres semanas ya por fin le puede dar su baño y es algo que a él le encantó o sea le encantan sus baños en la noche como que se relaja entonces algo súper esencial para mí ha sido la bañera porque es algo que utilizamos muchísimo o sea él no me perdona un día sin que lo bañe porque le encanta él se divierte muchísimo puede estar en la noche ya cansado ya lloroncito porque ya se quiere dormir y o sea lo pongo en la bañera y él es feliz bañándose entonces como les digo esencial es una bañera yo estoy utilizando esta pero pues ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran más que nada les estoy platicando de lo que a mí me ha funcionado mucho de lo que sí se utiliza muchísimo para que sepan como que es lo esencial de comprar para los primeros meses porque hace que cuando uno va a tener un bebé pues uno quiere comprar todo y pues al principio no se utiliza todo así que por eso les estoy platicando cuáles han sido los esenciales cuáles son unas cosas que he utilizado más para que ustedes sepan en otro vídeo también ya les compartí cuál había sido el champú y la cremita que le había comprado a mi bebé pero se los vuelvo a compartir porque la verdad que como les digo es algo que utilizo muchísimo y les voy a hacer un poquito porque escogí esta marca de champú y de cremita para mi bebé lo que pasa es que cuando mi hija tengo una hija de 10 años nació ella tenía la piel súper delicada le salían muchos granitos entonces el pediatra nos dijo que utilizáramos esta crema y este champú para que le ayudara a su piel realmente si le sirvieron y de hecho lo estuve utilizando por mucho tiempo yo creo que ella tenía como unos 3 años yo creo que ella todavía utilizaba esto entonces cuando iba a tener mi bebé pues decidí comprarle esta cremita y este champú también de igual forma como a ella y pues la verdad que me ha gustado muchísimo mi bebé no es de piel delicada pero pues igual me sigue gustando me gusta como le deja su piel el champú y la crema no tienen aroma son como sin olor pero de todas maneras no deja de oler bonito mi bebé me encanta como huele y como les digo me encanta como le deja su piel el champú es igual para el cuerpo para el cabello mi bebé tiene mucho cabello ya casi me acabo era un frasco grande y ya casi me lo acabo igual la crema más bien ya me los acabé ya ya estoy a punto de comenzar un nuevo entonces esa es la que he estado utilizando y es la que me gusta muchísimo y la verdad que si me preguntan cuáles recomiendo yo se los recomiendo algo que se me pasaba es que también otro esencial ahí en mi cambiador es que tengo un frasco grande de desinfectante para las manos así cuando les cambio el pañal luego luego pues me pongo el desinfectante porque no puedo correr el baño a lavarme las manos entonces me pongo el desinfectante y pues lo sigo cambiando y claro en estos esenciales no puede faltar la ropita o sea es algo esencial y para mí era muy importante pues de que mi bebé estuviera súper cómodo y lo que estuve utilizando muchísimo son las capsitas que se brochan de abajo los onesie estuve utilizándolos muchísimo y también los mamelukitos es algo esencial creo es algo bien básico porque cuando están bebés es difícil cargarlos y con un mamelukito como que lo hace más fácil que si son de dos piezas es más fácil de una sola pieza entonces estuvimos comprándole varios mamelukitos y pues cuando fuimos a comprarlos nosotros no nos pusimos a pensar en qué estilo de mamelukos simplemente nos gustaba y lo agarramos entonces estuvimos comprando unos que eran de botoncitos y otros de zipper y la verdad que los que son de zipper se los recomiendo muchísimo porque son mucho más fácil pues de quitarse y ponerse a la hora de cambiar el pañal como les digo cuando están bebés recién nacidos es de una cambiadera de pañales de cambiarles y cambiarles el pañal entonces nada más bajar el zipper o subirlo es mucho más fácil que estar de botoncito por botoncito así que algo súper esencial es las camisetas que se abrochan de abajo y los mamelukitos que son de zipper eso es lo que yo les recomiendo porque es lo que era más fácil para nosotros algo también súper esencial son las toallitas como para limpiarles el vómito la babita y todas esas cosas mi bebé al principio vomitaba muchísimo ya no pero al principio me está muchísimo así que esas toallitas eran súper esenciales otra cosita que he utilizado muchísimo es un corralito que tiene mi bebé que es redondito este lo tengo en el área de la sala lo ha utilizado muchísimo a él le encanta estar ahí se me hace súper práctico porque lo puedo estar moviendo de lugar le gusta mucho estar ahí aparte que tiene como juguetitos y se entretiene viendo es de que es algo que se utiliza todos los días y también me gusta mucho porque lo puedo ajustar y tiene como las la mallita así como transparente por un lado y lo puedo estar viendo aunque esté un poquito más lejos cuando salimos a visitar a alguien también no lo llevamos es fácil de cargarlo si está un poquito grande pero pues se dobla ahorita mi bebé tiene cuatro meses y medio y lo sigue utilizando y ya casi no cabe está a punto de que ya no va a caber ajustados y todo estirado pero vamos a ver si lo va a seguir utilizando porque también se puede seguir utilizando como sentadito otra cosa que ha sido un esencial creo yo que le ha servido muchísimo es este tapetito con juguetitos que se le cuelgan ese también fue un regalo para mi bebé y lo empezó a utilizar como al mes no fue luego luego pero sí al mes y es algo que le gusta muchísimo se emociona viéndolo ahorita ya está un poquito más grande ya alcanza a agarrar los juguetitos entonces ha sido como les digo algo súper esencial lo puede llevar para diferentes lugares en las partes que lo coloco también es como adentro de la cuna y lo pongo ahí a mi bebé y le encanta estar ahí también en el corral en el corral grandecito que tiene también se lo coloco ahí y acuesto a mi bebé y él súper entretenido viendo los juguetitos así que un juguete de este tipo les va a servir muchísimo otra cosa que ha sido súper súper esencial y que yo les recomiendo muchísimo es la cámara y el monitor yo comencé a utilizar esto desde el primer día no porque dejar a mi bebé en su cuna de la noche ni nada sino que o sea para estarlo cuidando en todo momento porque mi bebé como les digo vomitaba muchísimo al principio y pues la verdad nos preocupaba que se nos fuera a ahogar porque o sea ni siquiera hacía ruidito ni nada ya cuando nos dábamos cuenta el bebé ya se ve vomitado aunque lo tuviéramos así un ladito lo poníamos en por ejemplo en su corralito y o sea siempre con la cámara viéndolo y para estarlo viendo en las noches también cuando estaba en su cunita le poníamos la cámara y como también tiene para escuchar el sonido lo que hacíamos es que le subíamos al sonido para escuchar así cualquier cosita captaba como todos los sonidos y aunque estuviera aquí un momento nosotros teníamos el monitor puesto y esto hacía como que el sonido se amplificara y reaccionamos más pronto pues por cualquier cosa nunca se nos ahogó ni nada pero si estábamos siempre al pendiente y como les digo este monitor lo he estado utilizando muchísimo de hecho lo estoy utilizando en este momento lo tengo conectado porque no tenía batería o sea estoy aquí en un cuarto y mi bebé está en otro y así me la paso aunque no tenga mi bebé que un ladito o sea siempre lo traigo aquí en el monitor o sea no lo dejo en ningún momento de estar revisando de estarlo escuchando de hecho en el mismo cuarto él puede estar dormido y yo estoy en el baño o me estoy alistando o estoy cocinando y estoy viéndolo en el monitor y lo que me encanta es que este que tenemos tiene dos cámaras así que tenemos una fija en donde él duerme y también tenemos otra que es la que ando moviendo como si dependiendo donde esté esta es la que estoy moviendo y pues también tiene el monitor donde lo puedo estar viendo la pantallita y me gusta que es una pantallita grande que lo puedo estar viendo que lo puedo estar escuchando también puedo hablarle que otra cosa me gusta que esté aparte de mi teléfono porque hay unas cámaras que vienen que tú pones la aplicación y estás monitoreando desde el teléfono pero me gusta más como que sea aparte pero de hecho este monitor me gusta muchísimo y les voy a estar haciendo una reseña para mostrarles bien con detalles a hablarles cómo funciona y todo eso por si están interesados en un monitor la verdad que para mí es un esencial vale la pena invertir en algo así se va a utilizar muchísimo y creo que lo voy a seguir utilizando no nada más hasta este momento sino que lo voy a seguir utilizando y como les digo les voy a hacer una reseña específica de este monitor para que miren cómo es que funciona y cómo es como y cómo es que lo utilizo y qué funciones tiene y todas esas cosas una cosa que se me estaba olvidando pero que de igual forma es súper esencial es este calentón que me encanta porque es pequeño es compacto avienta como el airecito caliente y lo utilizo cuando le voy a cambiar el pañal o de igual forma cuando lo voy a bañar se lo prendo un poquito antes y ya a la hora de que ya entramos al cuarto que ya está recién bañado el cuarto ya está calientito se lo compramos como a los dos meses porque fue cuando empezó a cambiar el clima y pues la verdad sí lo he utilizado muchísimo y creo que es un básico un esencial y ya por último les voy a compartir más que nada no es como un esencial sino que como un tip y es que obviamente nosotros sabemos la pañalera para todos lados no cuando tenemos bebé pero pues igual cuando salimos a las tiendas al menos a mí pues se me hace incómodo andar cargando como con la pañalera grande y con todas sus cositas así que lo que hago es que tengo una bolsita la pañalera venía con una bolsita que aquí se las voy a estar mostrando y ahí coloco lo que es un pañal, unas toallitas húmedas, un cambio de ropa y una botellita de desinfectante y esa es la que me llevo como cuando me bajo a la tienda por si a mi bebé se le ocurre hacer sus cositas pues ya ando preparada pero igual no traigo como que toda la mochilota así que ese más que esencial es como un tip que puedes traer como una bolsita pequeña con esto adentro y pues no necesitas andar cargando con tantas cosas y bueno estos han sido los esenciales de 0 a 3 meses para bebés como les digo es mi experiencia, es lo que yo he utilizado más obviamente utilizo muchas cosas más pero creo que esto es como que lo esencial yo sé como les digo que al principio uno quiere comprar todo o sea todo lo que miras lo quieres comprar y hay cosas que a veces uno compra y que la verdad que ni se necesitan o que terminas no utilizándolos entonces como les digo a mi me gusta mucho ver este tipo de videos para yo más o menos saber, darme ideas pero cada quien es diferente yo sé que cada quien utiliza las cosas de diferente manera o puede ser que unas cosas sean esenciales para mi y para ustedes no pero yo de igual forma se los quiero compartir por si les sirven y bueno esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya servido y si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y ayudenme compartiendo este video con todos tus amigos y amigas y si eres nuevo en mi canal o aún estás suscrito te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video y antes de despedirme los invito a que me sigan en mis redes sociales tengo instagram y también tengo facebook y bueno ahora sí me despido, muchas gracias por ver les mando un besote nos vemos en el próximo video bye bye